Las gorditas tenemos derecho a estar en el mundo. ¿Ustedes han visto lo guapa que yo estoy y lo contenta que estoy? Pues todo eso es gracia que me he harto de comer. ¿Usted cree que yo voy a una fiesta y me voy a poner ensalada o me voy a poner fruta, habiendo cosas tan buenas? Hombre, es que tendría que estar tonta. ¿Usted va a una tienda? Oh, sorry, we don't have your size. ¿Pero qué se creen? ¿Que las mujeres con curva no somos sexys? ¿Por qué los hombres entonces pueden comer lo que les dé la gana y las mujeres nos tenemos que matar en el gimnasio? Coman, coman y coman y sean felices. Las gordas tenemos derecho a estar en el mundo. Más bien las gorditas. Pues siguen mi consejo. Carnes y felicidad. Y viva la celulitis.